La obra de teatro A los primeros que se encontraron fueron a los elefantes Todos los elefantes se acercaron a ver a la familia y la mamá Lara dijo One, two, three, four La mamá Lara dijo El mono Luis Marín y el mono Mar dijeron El mono Mar viene la mamá rally Pokémon 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 Everyone Todos quieren ser los campeones Hijas, leones, todos quieren ser los campeones ¿Serás? El espeludo no usa moño Cerra este cuerpo y le diga todo Sácalo aquí para allá, su monería para el nuestro amigo Él es el mono Si no es el cuerpo, a ver si lo sabes Este es el rock de los animales Y este es el rock de los animales ¡Gracias!